¿Qué es lo que se llama el mercado central de posadas? ¿Qué es lo que se llama el mercado central de posadas? Que seguramente va a ser en la zona del anillo del gran posadas, pero lo que es hoja y cebolla morada, que también es otra alternativa muy interesante en la provincia, que tiene muy buena venta y tenemos un mercado no satisfecho y que podemos satisfacerlo en forma muy rápida. Ministro, cuestión de yerba, ¿cómo arranca Misiones en el 2017? Mira, todavía no arrancamos la zafra gruesa, digamosle, va a arrancar en abril, ya arrancamos con muchas discusiones por lo pronto. Ustedes vieron muchas reuniones de la mesa yerbatera, hoy alguna manifestación frente al INIM, algún reclamo y un petitorio muy importante de los grupos de productores y tareferos, los productores y los tareferos asociados a lo que es el productor primario. Pero hay muchos reclamos, nosotros esperamos que se puedan satisfacer todos estos reclamos, algunos de estos reclamos creo que tienen una resolución bastante simple en la mesa del INIM. Hay sectores en puja, que no quieren algunas cuestiones, que creo que inexorablemente hay que ir avanzando. Una de las cuestiones básicas es el método de determinación del contenido de Palo en Paquete, que ustedes lo habrán escuchado años y años y años, pero bueno, llegó el momento de empezar a poner blanco sobre negro. Sí, pero blanco sobre negro, pero puede ser un elemento muy importante para regular hoy lo que es la oferta y la demanda, que es lo que nos está provocando esta caída de precios al productor primario. Dentro de esa mesa de exclusión hay voces que pueden ser escuchadas contra otras que pueden ser infiltradas. Claro, no, lo que pasa es que es una mesa amplia donde están representados todos los sectores y los intereses son contrapuestos. Entonces, bueno, a veces llegar a consensos muy amplios es muy difícil. ¿Se puede hablar de precios, ministro, o muy anticipado hablar en cuanto a qué precio sería el más adecuado para el productor? Ya sé, el más adecuado para el productor es el más alto que se pueda conseguir y ese precio también, es importante que lo tengamos en cuenta los misioneros, es el mejor para la provincia de Misiones. Cuanto más precio valga la hoja verde, es mejor para la provincia de Misiones porque mucha más riqueza va a quedar dentro de nuestro territorio dado que el 90% de la hoja verde la producimos los misioneros. No elaboramos todo, pero es un análisis muy simple, pero es muy válido. ¿Ve un buen año? No, va a ser un año complejo, va a ser un año complejo, complicado, en todos, en todos los rubros, tenemos los rubros que tenemos venta en el exterior, por ejemplo el mercado del té donde casi el 100% del té misionero se exporta, el mercado de exportación de madera que está caído desde hace muchísimos años, pero viene en ritmo decreciente. Esperemos que todo esto tenga un repunte, pero sobre todas las cosas el problema en el mercado externo está en el valor que tenemos para el dólar.